Es una atelación a la izquierda del comportamiento. Bueno, ese es un error. Dos, por parte del parque se ha seguido, ya conocemos, espero que siga la misma estrategia que se ha seguido en el día de hoy, pero los dos se han seguido. Entonces, se necesita algo nuevo, yo digo la única, posibilidad de que tengas algo nuevo se torne a la izquierda mexicana. Y ahí sí se propone la ruta distinta. Primero, que tengamos lo que acabo de explicar, los gobiernos de coalición. Segundo, que el objetivo absoluto de que el mercado sea cambiar la distribución del impuesto en México. O sea, que tengamos menos pobres cada año y no más pobres. Implementar el sistema de bienestar social a nivel nacional, lo que se ha logrado en el día de hoy es hacer toda la familia y hacer hasta más cosas. Y, por supuesto, recordar el mercado interno de la infraestructura, la construcción de infraestructura en todo el país. Reducir el costo de crédito, aumentar salarios y más en la inflación, como ustedes acaban de escuchar. La única posibilidad del nuevo camino es que provenga de la izquierda. Yo veo cómo se podría hacer, y por el lado del periódico, por el lado del periódico. Gracias.